que aumentar un número de cosas de beneficio a las empleadas domésticas mi doméstica que trabajan conmigo toda una vida como yo trabaja muchas mujeres porque además de tener varias oficinas también es posible que tenga una otra casa pero no que tengo dos mujeres sino que tengo una villa y mi casa yo le doy todo entonces yo no estoy en contra de eso la mujer hay que darle todo lo que se merece toda la moda médica que trabajan las casas hay que liquidar a quedar de su prestación a quedar de su seguro médico hay que darle su vacación y hay que darle todo yo estoy de acuerdo las mujeres jamás tendrán un voto en contra si va a ser mi voto que no la tengan entonces eso no afectaría el mismo sector entonces como óyeme todos los empleados todos los empleados tienen derecho a todo en esta vida todos tienen derecho a sus prestaciones y hay que darse aquí hay domésticas que no tienen seguro acá domésticas que no le dan vacaciones acá domésticas que no le ha preocupado no le ha preocupado